Párenos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pisteando con Andrew, libro análisis número 6. No es el sexto capítulo, pero es el título más controversial de la saga que me abrió los ojos. ¡Comenzamos! Párenos, ¿cómo están? Les saluda el Andrés en esta serie de libro análisis. Esta vez vamos a presentar La conspiración de los ricos, un título que para mí me aperturó los ojos y me dio a entender por qué está escrita la saga de Kiyosaki en las páginas internas de cada título y la formación que llevas. Vamos a comenzar más a fondo. ¡Acompáñame! Este libro fue adaptado, el primero escrito en la página web y es una recopilación de ciertas opiniones. Fue lanzado ahí para el año 2008-2009, si no mal recuerdo. El libro expone Kiyosaki la forma en que tu educación, tu formación, la oferta educativa, la forma en que piensan, la forma en que fue diseñada el sistema. Entenderás el por qué no dan ni parte en la materia de dinero, la educación financiera. Y bueno, siéndote sincero, tampoco las maestrías en las escuelas de negocios. En este libro también puedes apreciar, y son opiniones reales de los mismos ciudadanos de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, sus inconformidades por la formación. Un MBA o una maestría en la administración, como la escuela de negocios, no te preparan realmente para ser un empresario. Simplemente eres un empleado más mejor pagado, un CEO, si tú quieres esa línea, respetable, pero no es un camino para aquellos que no desean serlo. La conspiración de los ricos también te menciona un poquito de la historia económica, cómo fue que se dio el origen de la Reserva Federal, cómo la educación fue reformada, y el sistema educativo que se lleva actualmente es el sistema prusiano, para llevar a cabo la buena formación de empleados y buena formación de soldados. Esta educación, aunque sutilmente, y se sabe que el clan Rockefeller fue el que propuso esta educación para los Estados Unidos. Y bueno, actualmente este modelo se ha replicado en todo el mundo, y este es originario del sistema educativo en Prusia, allá por los años 1700-1800, si no mal recuerdo, y es una escuela europea que ha sido la adaptación para crear esto, esta personal para que se empiecen a elaborar el recurso humano para esas épocas, y que actualmente rija hoy en nuestros días. También la conspiración de los ricos te platica un poquito de historia económica, la forma de pensar paradigmas, psicologías, preparación, la forma de tomar, cómo opera el dinero realmente, el sistema refraccionario, cuando comprendas todo, cómo se maneja realmente el dinero, y cómo se juega, cuando leas este título, te darás cuenta de por qué está conformada la sala, la psicología, la forma de pensar, la formación, cómo ponerte un negocio, y cómo expandirte. Y realmente, cuando leí este libro, les comparto esta pequeña experiencia personal, dije, hijos de su... Bueno, ya pongan la logrosidad que ustedes quieran. ¿Ves la forma en que, cómo el sistema financiero, cómo se apoderan de tus recursos? Y bueno, pues también este, que te invita realmente, las formas de... Lo que su título dice, las nuevas reglas del dinero. La deuda es el dinero, los sistemas, los ahorradores son perdedores, por qué está presente la inflación, por qué se emiten los billetes, y bueno, para aquellos que son de México, pues con este libro, van a tener el por qué se imprime el nuevo billete de 500 pesos, y por qué va a salir uno de 2 mil, por qué otras situaciones de que aumentan el salario, explica también la formación, otras cuestiones, y bueno, también te invito a que exploras otro canal muy bueno, les recomiendo dos, Aprendiendo, Emprendiendo, o algo así. VisualPolitik, para mí uno de los mejores canales de... de política económica, historia, formación, muy buen canal. Yo se los sugiero, Invertir Mejor, ¿qué más? La preparación del trader, solo para inteligentes, y todos estos canales de educación financiera, para mí esos 4 o 5 que les mencioné, uno de los mejores, y bueno, este título te va a aperturar, te va a tumbar así de lleno, si el de... el quinto, que te platiqué de... Retírate joven y rico, este de aquí te va... te va a motivar a poner tu empresa, y que aprendas a usar tu dinero, a que aprendas a hacer la... la forma de hacerte rico legalmente. Y como hay un dicho entre un amigo y yo, aquí mi carnalazo, que se llama Luis, tenemos un dicho, o eres el tablero, o eres... o eres el jugador, o eres el tablero o la ficha. Tú decides. El juego del dinero, tienes que aprenderlo, y saberlo. Quieras o no quieras, tú estás dentro de este juego. Y bueno, este libro te invita a como... los antecedentes, formación y todo. Y este libro, les menciono, ese es el título que... digamos, es el... es el... el prólogo, al título de Segunda Oportunidad, de Robert Quillosa aquí, que también te... te expone, la forma de ver, la preparación... de... bueno, fue escrito en el 2016. Las visiones que actual, pues son dos años de diferencia, casi tres, de forma de verla el mundo. Para irnos nada más, les recomiendo este libro, yo lo sugiero como entrada, antes de que te avientes el libro de Retírate, Jóven y Rico. Este es indispensable leerlo, para que comprendas la consecución. Y a los otros títulos, como Antes de Renunciar a Tu Empleo, para rico, para joven, para rico, para pobre, para jóvenes, guía para hacerte rico, sin romper tus tarjetas de crédito, Antes de Renunciar a Tu Empleo, ¿qué otro? Creo que ya lo repetí, este... Son buenos títulos, son como libros, guía, sencillos, y fáciles. Y hay otro libro muy bueno, no hay pierda, que se llama El Juego del Dinero, luego haré un, una especial mención, en la saga de, de... la saga financiera de Apisteno con André. Para irnos, pues espero que les haya gustado, este título, es como la clave, el primer título de Kiyosaki, que tienes que leer, sí o sí, seguido de Segunda Oportunidad, y creo que hay otro libro, digamos que es como una trilogía mezclada, entre padre rico, padre pobre, se llama, ¿Por qué los ricos son más ricos? que salió el año pasado, ya tiene cerca del año, noviembre del 2017, a la publicación de este video. Espero que te haya gustado, igual que esta sea una pequeña guía, para la formación del trader, o inversionista, empresario, empresario, dueño del negocio, y para quien desea cambiar su vida. Yo estoy a punto de cambiarla, pero ese es otro tema, que luego les platicaré, y simplemente comparto mi información, a través de este camino que he recorrido, en el fascinante mundo de las inversiones, finanzas, economía, y la riqueza. Espero que te haya gustado, comparta, dale like, y nos estaremos viendo, en otro momento, en este especial de, la saga de finanzas de Apisteno con André. Ahí nos vemos, parino, cuídate.